¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en esta emisión de Multiverso Waz, desde el Estudio de Televisión de Comunicación Social de la Waz. En esta ocasión comenzaremos con la opinión de la doctora Mónica Chávez Solórzano, quien es docente en la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo y nos hablará del interesante tema del desarrollo de vacunas en países latinoamericanos. El día de hoy me gustaría comentarles un poco, una breve reflexión. Sobre las vacunas, específicamente me interesa tocar el tema cubano, puesto que Cuba, a pesar de que es un país sumamente pequeño, alrededor de unos 11 millones de habitantes, ha puesto un ejemplo a nivel mundial sobre la manera en que ha logrado desarrollar tres vacunas, Sobrana Plus y la Abdala. Y esto no solamente es un logro de la Revolución Cubana y de su sistema de salud público y de investigación, sino también de la manera en que ellos han puesto la articulación de la ciencia al servicio de la población. Entonces, considero que el caso cubano debe ser un ejemplo para todas las economías, especialmente para la mexicana, para retomar proyectos que son de interés nacional y sobre todo de soberanía, como ya dije, específicamente ahora que enfrentamos la COVID-19. En México ya se ha iniciado un programa retomando la vacuna patria, se están haciendo las fases de investigación para lograr obtener esta vacuna. Es importante mencionar que dentro de este esquema de vacunación a nivel mundial existen múltiples desigualdades, una de ellas está impulsada por la cuestión de la generación de ganancia extraordinaria, puesto que muchos de los desarrolladores de vacunas a nivel mundial están siendo financiados por grandes conglomerados, en donde nos interesa tener una ganancia garantizada. Por ejemplo, hablo de BlackRock o también de Vanguard, que son, digamos, accionistas de las principales empresas a nivel mundial, incluidas las farmacéuticas. En ese sentido, también cabe mencionar el rol que tiene la OMS, la Organización Mundial de la Salud, puesto que más que sea un ente regulador, es alguien que sí avala o que sí da una luz verde, aquellas, digamos, vacunas o farmacéuticas que tienen vacunas para combatir la COVID-19. Y en ese sentido, entra también Cuba y la vacuna también rusa, Sputnik V, quienes no han tenido el aval, digamos, de la OMS para comercializar o para, digamos, bueno, no comercializar, sino para, digamos, aprobar este uso de vacunas y por lo tanto existen restricciones de movilidad. O sea, si tú tienes una vacuna que no ha sido reconocida por la OMS, pues seguramente entrar a países desarrollados va a ser un problema. Entonces, bueno, en general, volvemos al tema. El tema es la importancia que tiene retomar la investigación en vacunas y específicamente para dar respuesta a las poblaciones. La Clínica de Medicina Deportiva de la UAS brinda atención al público en general para restablecer la salud de los deportistas zacatecanos. Bueno, yo venía arrastrando una lesión precisamente por el deporte que es el fútbol, que fue el básquetbol y que venía arrastrando esta lesión posterior también a otra cirugía que tuve a los 33 años. Luego seguí en el deporte, vino el desgaste del cartílago y en el mes de agosto sufrí un trauma, ¿verdad? Y como consecuencia, pues se me tuvo que hacer la otra cirugía. El diagnóstico que se me da es una artrosis de grado 4. Entonces, la intervención quirúrgica fue precisamente en esta parte de la debridación principalmente. El origen, pues viene siendo el desgaste del cartílago articular. Y por eso les mencionaba que estaba arrastrando esto desde fácil 10 años con una marcha claudicante, una marcha antiálgica que pues mi marcha no estaba en buenas condiciones. Sin embargo, por indicaciones del traumatólogo me indica venir a rehabilitación para precisamente componer la marcha. Sin embargo, aquí el equipo detecta precisamente que ya había otro tipo de marcha. De tal manera que ellos elaboran pues su proyecto y trazan los objetivos para no nada más mejorar la marcha en el aspecto posquirúrgico, sino también aquella otra parte, ¿verdad? Del vicio de aquella marcha. Y de alguna manera estuvimos aquí en rehabilitación cinco meses, cinco meses, de los cuales los primeros meses fueron los difíciles, ¿verdad? por tener pues una mucha limitación de movimiento, ¿verdad? Y finalmente a los tres meses pues yo tenía ya una marcha casi normal y los otros meses pues fue darme precisamente la otro tipo de rehabilitación respecto al resto del cuerpo que pues tuvo por el sedentarismo que me daba aquella lesión pues de rehabilitarme de esa manera a integrarme incluso a seguir el deporte. A continuación, veamos en qué consiste una sala de lactancia materna y lo que hace la UAS para promover esta importantísima actividad. Muy buenas tardes, mi nombre es Brenda Paola Vázquez Rivas, soy pasante del Servicio Social en la Licenciatura de Nutrición, perdón, y hoy me encuentro con mi directora de tesis, la maestra Verónica del Carmen Enciso Muñoz, una persona que pues me ha ayudado bastante en este proyecto que les vamos a platicar a continuación, ¿sí? Gracias. Maestra, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Verónica. Pues nos gustaría que nos platicara a brivedad lo de la lactancia materna y qué es un lactario para darles a conocer a todas las madres estudiantes sobre este tema. Bueno, pues la lactancia materna, precisamente la promoción de la lactancia materna es una intervención costo-beneficio y es una de las alternativas más promisoras, ¿verdad?, a lo largo de la vida del niño. Y, bueno, pues nosotros sabemos que la lactancia materna nos disminuye, tiene muchas ventajas, disminuye morbi, mortalidad. Pero en sí, ¿qué es un...? ¿Por qué una sala de lactancia? ¿Por qué buscamos la promoción de la lactancia materna? Porque se ha comprobado, ¿verdad?, que el que una persona sea alimentada al seno materno, pues va a tener mejor calidad de vida, ayuda mucho a la sociedad. Y, bueno, en sí, ¿qué necesitábamos, verdad? Necesitamos que esto que se ha abandonado, necesitamos contar con las salas de apoyo de lactancia materna que, de hecho, esta las está dictaminando, de hecho, la OMS, la UNICEF, en donde nos dice que debe de existir una sala de lactancia materna, inclusive por cada 20 mujeres que existan en espacios, en edad reproductiva, para tener este apoyo. ¿De qué se trata? Pues que las mamás que están lactando o que están embarazadas tengan toda la orientación de la importancia de la lactancia materna y cuenten con un espacio para irse a sacar la leche, guardarla en un lugar seguro, un refrigerador, una temperatura adecuada, que ellas estén tranquilas, ¿verdad?, porque el estrés de que estás estudiando, trabajando y estás lactando, pues ya te somete a que, inclusive, a veces se elige el abandono de la lactancia materna. Entonces, pues, esto nos trae más complicaciones a futuro. Y entonces, es un apoyo a la mamá y es un apoyo a mí. Ok, maestra. A mí me gustaría saber, además, su experiencia, así breve, ¿por qué fue la idea de instalar un lactario? ¿Cómo le surgió la idea? Sí, bueno, aparte de que me toca dar una materia de nutrición en las primeras etapas de la vida, pues yo también viví esa experiencia, ¿verdad? Esa experiencia de estar trabajando y que uno sabe que la mejor alimentación para el niño es la de la leche materna. Tuve la ventaja de que lo pude hacer durante año y medio, pero sí, la desventaja de que te topas con muchas incomodidades, hasta físicas, ¿verdad?, definitivamente. Después ya me toca dar clases y me toca ver alumnas, ¿verdad? Me toca ver alumnas que inclusive, pues, o lo abandonaban o iban a lugares no adecados, como era el baño, a sacarse la leche materna, la traen en un termito y dices tú, ay, no, ¿qué es esto? ¿Cómo apoyarlas? ¿Cómo ayudarlas? Y de ahí fue que me empecé a meter ahí un poquito, qué tanto hay de esto, y fue cuando tú me dijiste, maestra, me gusta ese tema y adelante, hay que hacer algo, Brenda. No, y es que la verdad es que te encuentras con muchos topes en el camino, porque, por ejemplo, precisamente hablábamos de la falta de espacio, pues, este, provoca que las madres estudiantes desercioren de la escuela, ¿sí? Estudiar, y no solo las madres, las trabajadoras, y también por parte de las trabajadoras se genera un ausentismo. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, maestra, es un honor tenerla aquí. Si quieren conocer más información o están interesados en el tema, pueden visitarnos en la página oficial Lactario Virtual Universitario, perdón, en la página de Medicina, ¿sí? Y si quieren saber más, pueden escribirnos a nosotros, vamos a dejar nuestro número. Así es, 492-544-4205. O el mío que es 492-927-01-17. Gracias. Gracias. Conozcamos a continuación algunos datos interesantes sobre la salud mental, del cual nos hablan las alumnas de la preparatoria 3 de Fresnillo. Hola, hoy nos encontramos otro día más en otra nueva cápsula. Mi nombre es Eran de Carrillo. Y estoy con mis compañeras. Sierra Franco. Y Magalí de Leo. Y hoy vamos a tratar en esta cápsula el tema de la salud mental. Y para dar un trasfondo para que entendamos todo este tema, vamos a explicar qué es la salud mental. Bueno, la salud mental consiste en nuestro bienestar tanto emocional, psicológico y social, que afecta la forma en la que pensamos, sentimos y actuamos conforme a la vida. Cabe recalcar que la salud mental es muy importante tener en cuenta en todas las etapas de nuestra vida, tanto en la niñez, adolescencia, en la adultez y en la vejez. Y, sin embargo, también hay factores en los que deterioran nuestra salud mental. Uno de ellos puede ser factores biológicos que están asociados como a los químicos del cerebro, las experiencias de vida que están relacionadas con los traumas, los antecedentes familiares, que es como cuando alguien de tu familia tiene el ciclo de los adultos, los antecedentes. Entonces, estilos de vida malos y consumo de sustancias. Pero además también hay que recalcar que es bueno conocer este aspecto. Claro, o sea, ¿por qué es importante la salud mental? Es importante pues para poder enfrentar el estrés o la ansiedad de la vida cotidiana, para generar y tener relaciones sanas con los demás, para poder alcanzar nuestro máximo potencial y poder vivir una vida plena y para ser productivos también. Y de la cifra es como es como es una gran... Uy, no muy bien, miren. En el mundo, uno de cada siete jóvenes de 10 a 19 años, esto ya vamos enfocada en la adolescencia, padece algún trastorno mental, un tipo de trastorno que supone el 13% de la carga mundial. Entonces, pues, no muy bien, ¿eh? Además, el hecho de no ocuparse de los trastornos de salud mental de los adolescentes tiene consecuencias que se extienden a la edad adulta, perjudican la salud física y mental de la persona y restringen sus posibilidades de llevar una vida plena en un futuro. Es muy interesante. Como es un dato curioso, el día de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental, que precisamente es para comentar y concientizar acerca de este llamado que es muy importante en la vida de cada persona. También, algo que no todas las personas saben, es que la Fundación UAS tiene un centro de intervención y servicios psicológicos a distancia, que es totalmente gratuito, porque, pues, la salud mental no es accesible siempre para todos. Entonces, pues, ahí se abren a terapias, a primeros auxilios, a manejos de justicia psicológica y el número es 492-234-0310, por si gustan. ¿Podrías repetirlo? Pues, si a alguien se lo pasó. Claro que sí, es 492-234-0310. Bueno, todo esto es muy interesante, ¿verdad? Pero, dada que en la pandemia nos estamos dando cuenta que nuestra salud mental es muy importante, ¿pero por qué creen que no se le da la suficiente importancia? Bueno, pienso que es porque nunca nos han enseñado a cuidar este hábito de nuestra vida y siempre es como... Sí, creo que la mayor parte del tiempo se enfoca más en lo físico, si te duele una pierna, si te duele un brazo, te dicen, vamos con el doctor, pero si te sientes deprimido, triste o de cualquier forma menos feliz, no te toman mucho en cuenta. ¿Algo que quieren agregar? De mi parte, de mi parte, si tienen alguna crisis o que se sientan agarrados mentalmente, no pueden pedir ayuda. Bueno, y hasta aquí llegó la cápsula, esperamos que les haya gustado mucho y pues hasta la siguiente, ¿verdad? Hasta luego. A continuación, alumnos de la preparatoria 1 nos cuentan sus experiencias en el taller de lectura organizado por los maestros de esta unidad académica. Cuando nos dieron la noticia de que íbamos a empezar a trabajar en un taller de lectura, en lo personal yo me emociono mucho porque siempre me ha gustado mucho la lectura y ha sido muy divertido porque los maestros son excelentes maestros, saben llevar las clases y creo que es algo que debemos reconocer de dos para... Pues es un ámbito que nos inculcan desde niños a leer los cuentitos y yo no había entrado a la lectura así tan profundo como hasta ahora y la verdad me ha gustado mucho y más por los maestros que me han tocado porque llevan las clases a la perfección, nos explican todo muy bien y pues sí, unas excelentes personas además de eso. Me ha gustado mucho porque es algo que es muy especial, te permite muchas cosas simplemente con el hecho de crear otra realidad, de imaginar muchas cosas, de poder crear, de imaginar, de todo eso es muy bonito. Los maestros se dan cuenta inmediatamente de quiénes son las personas que tienen el corazón para esto, ellos son muy sabios la verdad, por algo son maestros, ¿no? Y yo creo que para las futuras generaciones es muy importante que sepan que la lectura es una cosa importantísima y es un medio muy bonito de expresión y a mí me gusta muchísimo. Pues sin la lectura no aprendemos realmente, entonces es una fortaleza que tenemos los que nos gusta leer y pues es algo muy importante, algo muy padre porque pues si te transportas a otros mundos, pero además de la fantasía pues podemos entrar en otros contextos y aprender muchas cosas, historia de México, matemáticas, así, o sea, diversos contextos. Sino que sirve como método de enseñanza, como es la base de todo, la lectura. Pues gracias a ellos es que aprendemos porque es la principal fuente de aprendizaje donde se pueden registrar los conocimientos y todo, entonces es algo muy importante y que yo llevo desde que era niño, casi siempre comprendía muy bien los temas y pues es algo que me gusta desde pequeño. Principalmente leo novelas porque son las que más me atrapan y en este curso, en el taller, empezamos a leer cuentos, por ejemplo, de Amparo Davila que es una excelente cuentista de aquí, de Zacatecas y también vimos los ensayos, pero en sí siempre me han gustado las novelas y el romance, por ejemplo, Jane Austen y todos sus libros son los principales que leí porque al ser una niña tan retraída como yo, creo que la lectura era como mi único medio de diversión entonces yo he leído todos esos libros y han sido mis favoritos desde siempre. Bueno, desde que yo era pequeña me incitaron a la lectura y me ponían cuentos de princesas Disney y en lo personal me encantaron mucho, pero creo que lo que más me atrapa es la novela porque es lo que como que tiene un poco más parecido a la película o más bien de ahí sacan las películas entonces es como que algo que me atrapa en este semestre leí el libro de Mujercitas y fue uno que me atrapó mucho y lo terminé súper rápido en una semana bueno, para mí como que es un logro porque nunca había terminado un libro tan rápido y me encantó y pues sí, la novela es lo que más como que me atrapa un poquito Que te atrapan mucho, que te atraen, que te hacen imaginar que te llevan a lugares muy diversos aunque tú estés, por ejemplo, en tu casa si lo estás leyendo en un sillón o en una cama siempre te va a llevar a lugares muy lejanos cada que los lees por lo mismo de la extensión de la novela pues es que te hace imaginar muchas más cosas te puedes identificar con los personajes te puedes imaginar esas situaciones que viven ellos aunque en realidad muchas veces no son ciertas que sean ficticias pero en sí te llegas a identificar con los personajes llegas a sentir lo que ellos harían o empiezas a imaginar muchas cosas fuera del libro entonces por eso la novela es lo que a mí más me atrapa más me gusta aunque también los cuentos en especial los cuentos de terror por ejemplo los de Stephen King los de Amparo Dávila José Luis Maldonado nos habla en esta ocasión sobre el trabajo cinematográfico del director estadounidense Robert Eggers Robert Eggers es un director de cine estadounidense que sorprendió en el año 2015 con su película La Bruja una película de suspenso y terror que se desarrollaba en Nueva Inglaterra del siglo XVII y que narra la historia de una familia excomulgada de una comunidad puritana y los hechos sobrenaturales que ellos viven para el año 2019 el director volvía a sorprender con la película El Faro una película de suspenso terror psicológico filmada completamente en blanco y negro una película sostenida completamente por la actuación de sus dos protagonistas ambas películas muy bien recibidas por la crítica y con bastantes galardones de distintos festivales y este año 2022 el director vuelve a sorprender con una película de la cual se aleja del terror no del todo pero es una película muchísimo más épica una película dramática una película sobre vikingos con un elenco espectacular por supuesto que me refiero a The Northman Amblet es una leyenda medieval escandinava sobre la cual trata esta película y sobre la cual a su vez Shakespeare se basó para crear Hamlet así que si ya conoces Hamlet e incluso si ya viste El Rey León pues ya vas a saber de qué trata esta película pero muchísimo más allá de una historia de venganza The Northman es una película que sobresale por distintos elementos cinematográficos principalmente por retratar a la cultura vikinga de una forma muy visceral muy estilizada y sobre todo muy épica y si es que cinematográficamente creo que es una película muy redonda ya que sobresalen sus distintos elementos desde las actuaciones desde el vestuario desde el maquillaje desde las locaciones desde la ambientación desde la música dos mil años más tarde desde los efectos especiales etcétera 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 pero sin duda alguna mis partes favoritas de la película son las que tienen que ver con las epifanías los momentos más místicos sobrenaturales que a fin de cuentas nos hacen preguntarnos o al menos a mí me hicieron preguntármelo si realmente están pasando dentro de la película y me encanta como se utilizan los efectos CGI con una sutileza con una sofisticación que no satura los momentos en los que aparece la película y realmente se ven sensacionales de verdad ya no quiero hacer más grande esta reseña porque es una película a la que no le encuentro nada malo que la disfruté mucho y siento que es una película que tienes que ver en el cine sí o sí así que corre a verla el doctor Roberto Soto Esquivel docente de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo nos explica algunas particularidades sobre la inflación acompáñenos y el día de hoy vamos a hablar de un fenómeno económico que afecta a toda la población y es la inflación pero es muy importante considerar que la inflación es un fenómeno estructural si bien la inflación significa una alza generalizada de los precios es muy importante destacar que ésta se materializa se origina a partir de fenómenos internacionales voy a hablar al menos de dos primero la pandemia de la COVID-19 hizo que la economía se cerrara de manera automática en todo el mundo es lo que provocó es una serie de escasez de materias primas materias primas de insumos intermedios insumos finales refrigeradores televisiones etcétera y eso hizo que los precios de estos productos subieran pero insisto esto es a nivel internacional por un lado por otro lado hubo una crisis de la llamada crisis de los contenedores que hizo que los bancos bancos los barcos se quedaran estancados en los puertos principalmente en los Estados Unidos lo que encareció nuevamente los productos de la canasta básica de todos los productos automóviles televisiones etcétera etcétera a su vez hubo una crisis de los chips los chips que sirven para producir televisiones computadoras automóviles entonces esta serie de fenómenos hizo que los precios subieran a nivel internacional y por cierto de esto se reflejó también en la economía en economías como la mexicana pero si todavía no consideramos que es lo último tenemos la famosa guerra el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia resulta que estos dos países son países altamente productores de materias primas principalmente trigo y gas entonces eso está haciendo que ciertos productos se encarezcan principalmente en Europa entonces los países europeos tienen una serie de problemas de escasez de energía y obviamente de gas natural entonces todo esto afecta a las economías como la mexicana que por ejemplo se ve reflejado en el precio del gas en el país donde se incrementaron de manera muy importante el precio del gas el precio de la gasolina si bien se está conteniendo si ha aumentado y esto hace que los productos se encarezcan soluciones por un lado el banco central está incrementando la tasa de interés pero tal parece que esto es insuficiente entonces una recomendación que haría yo es que hubiera un control de precios temporal de ciertos productos de la canasta básica esto es una medida totalmente distinta a lo que practican los bancos centrales como el Banco de México pero si tomamos el ejemplo de lo que ha hecho el gobierno con poner topes máximos al precio del gas esto hace que disminuyan los precios o contengamos los precios en un periodo determinado entonces yo sugiero esta medida una contención de precios de ciertos productos de forma temporal los docentes investigadores de nuestra universidad están organizados en cuerpos académicos que se ocupan de temas específicos según su área de conocimiento conozcamos a continuación el trabajo de uno de ellos buenos días soy la doctora Beatriz Mabel Pacheco Amigo adscrita en la unidad académica de psicología de la universidad autónoma de Zacatecas líder del cuerpo académico CAS 212 correspondiente a políticas institucionales para el desarrollo de la personalidad este cuerpo académico está constituido por la doctora Mbaperna Solis Rascendes por el doctor Jorge Luis Lozano Gutiérrez y el maestro en ciencias Francisco Javier Rodríguez García es importante establecer que bajo el marco de esta de este cuerpo académico se establecen diversas líneas de investigación estas líneas de investigación están abordadas desde el punto de vista de prevención desde el punto de vista de diagnóstico desde el punto de vista de tratamiento y obviamente desde funciones de perspectivas institucionales para poder salvaguardar las necesidades emergentes que constantemente están surgiendo en la sociedad como temas esenciales en las investigaciones que se tienen en el cuerpo académico están orientadas a lo que es como lo mencionaba prevención primaria secundaria y terciaria está orientado a menores de edad o sea a niños adolescentes está orientado también a personas adultas y en algunos casos a personas ya de la tercera edad esto con que finalidad como el cuerpo académico es políticas institucionales para la para el desarrollo de la personalidad se trata de conformar una integridad del sujeto en donde no se pueden ver todos los elementos o todas las variables o las vertientes del desarrollo de la personalidad de manera aislada por lo tanto se tiende a integrar el funcionamiento óptimo para que se pueda desarrollar una personalidad adecuada prevenir tipos de trastornos prevenir algún tipo de conducta desadaptada porque no toda conducta desadaptada puede llegar a diagnosticarse como trastorno y es lo que implica precisamente el estar investigando el estar creando nuevas herramientas y el estar creando nuevas alternativas para el funcionamiento y un desarrollo adecuado para cubrir estos objetivos con los integrantes del cuerpo académico tenemos una persona que es especialista en el área infantil específicamente en cuentos terapéuticos que es la doctora Emma Perla Solís posteriormente dentro del mismo cuerpo académico se tiene al doctor Jorge Luis Lozano encargado exclusivamente de funciones de desarrollo institucional sociales por parte del maestro Francisco Javier y su servidora que integra funciones de prevención inclusive en las de ASI a nivel primario secundario y terciario el posgrado en ingeniería y tecnología aplicada PITEC es un centro de investigación desarrollo tecnológico innovación y docencia integrado en la unidad académica de ingeniería eléctrica de la universidad autónoma de Zacatecas cuenta con reconocimiento dentro del sistema nacional de posgrado de calidad SNPC los programas de maestría y doctorado en ingeniería y tecnología aplicada forman capital humano de alto nivel ético analítico crítico emprendedor competitivo creativo e innovador con alto sentido social y con conocimientos sólidos en ingeniería y tecnología en las áreas de industria 4.0 diseño electrónico avanzado sistemas embebidos agrotecnología biotecnología biomedicina inteligencia artificial sistemas ciber físicos inteligentes robótica manufactura avanzada internet de las cosas computo en la nube big data y analítica y realidad aumentada el PITEC ofrece también la oportunidad a estudiantes de instituciones educativas y centros de investigación y desarrollo de distintos niveles académicos de realizar servicio social práctica profesional tesis de licenciatura tesis de maestría tesis de doctorado proyectos de postdoctorado así como colaboración y transferencia científico-tecnológica en el desarrollo de proyectos con centros de investigación y desarrollo nacionales e internacionales el posgrado cuenta con varios laboratorios de alto prestigio y reconocimiento ante CONACYT como el laboratorio nacional en sistemas embebidos diseño electrónico avanzado y microsistemas CEDIAM el laboratorio de innovación y desarrollo tecnológico en inteligencia artificial LITIA y centro de investigación y desarrollo en telecomunicaciones espaciales CEDIAM la cultura el conocimiento y la información desde la Universidad Autónoma de Zacatecas están en el aire a través de Avance Universitario la revista radiofónica de la Universidad Autónoma de Zacatecas escúchala de lunes a viernes a las 2 de la tarde por el 97.9 de FM Radio Zacatecas la convocatoria para iniciar estudios de preparatoria en la Universidad Autónoma de Zacatecas se encuentra abierta acompáñenos y entérese de los detalles en nuestra siguiente cápsula informativa Hola amigos de Multiverso el día de hoy me encuentro con la directora de la unidad académica preparatoria la doctora Angélica Colín Mercado y Viono viene a platicarnos sobre esta convocatoria que se encuentra abierta para las prescripciones a nivel medio superior ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación por supuesto que sí venimos a invitar a todos aquellos jóvenes y jovencitas que vean en nosotros la opción para continuar sus estudios del nivel medio superior la cual se encuentra aperturada la convocatoria de preinscripción a través de nuestra página oficial escolar.was.edu.mx y por supuesto nuestra fuente oficial que es la guap.was.edu.mx ahí podrán ver todos ustedes los requisitos de la convocatoria las fechas y que por supuesto estamos aperturados para que conozcan nuestra oferta educativa y que sean parte de esta familia universitaria Doctora Angélica ¿cuáles son algunos de estos planteles? o bueno si nos puede mencionar sabemos que se tienen 13 planteles en la unidad académica preparatoria y decirnos dónde se encuentran ubicados claro que sí nosotros somos 13 programas 13 programas educativos en los cuales por supuesto 4 de ellos cuentan con extensiones nos encontramos en 11 municipios dentro del estado de Zacatecas en la zona conurbada tenemos diferentes diferentes planteles desde la 1 la 2 la 4 que es la zona conurbada y los demás se encuentran en diferentes municipios ahí podrán ustedes localizar la oferta que tenemos nosotros para todos ustedes ¿cuáles son las fortalezas que tiene la unidad académica preparatoria y por qué es una de las mejores opciones? por supuesto que somos una de las mejores opciones a nivel medio superior de antemano nuestra filosofía universitaria la historia que nos respalda en la misma es lo que hace el enriquecimiento de este currículum donde nuestros estudiantes van a fortalecerse la eficiencia terminal nuestro perfil de egreso va científico humanístico los preparamos nosotros para la vida estos jóvenes y jovencitas llevan una trayectoria de formación educativa que les va a permitir insertarse en su nivel superior con todas las herramientas y elementos positivos para que se puedan desarrollar de la mejor manera el trabajo académico en los colectivos ¿qué nos puede decir de eso? gozamos de una planta docente muy enriquecida en su formación académica y el trabajo colegiado que mis compañeros docentes realizan día con día se ve reflejado justamente en el aula donde en el aula esos conocimientos esos contenidos los transmiten para que el aprendizaje sea significativo en estos estudiantes y por supuesto les den las herramientas para poder transitar a su nivel superior bueno y finalmente doctora ¿cuáles han sido estos retos que han estado trabajando a raíz de pandemia y ahora esta nueva modalidad ¿qué mejoras se han realizado? efectivamente el mayor reto que tuvimos como administración y tenemos es el volvernos a incorporar a la vida cotidiana a estar de manera presencial en el mes de marzo nos dimos a la tarea de convocar ya nuestras aulas y ha sido un reto gradual donde lo hemos venido superando con la voluntad y por supuesto con toda la empatía de los colectivos tanto docentes como estudiantes ha sido el gran reto volvernos a adaptar a lo siguiente bueno pues ya ya escucharon a los interesados a ingresar a la unidad académica preparatoria y bueno agradezco a la doctora Angélica Colimercado directora general de la unidad académica preparatoria muchísimas gracias ex alumnos de la preparatoria 5 de la UAS recuerdan algunas de las experiencias de su época estudiantil a mi me tocó la fortuna de ser parte de la primera generación en la preparatoria 5 de la UAS aquí en Jerez y definitivamente en un inicio fue fue una aventura porque obviamente no teníamos instalaciones empezamos en el edificio de la torre éramos pocos alumnos y básicamente pues era un proyecto en el que se estaba pues buscando darle otra oportunidad justamente al área de bachillerato y pues fue una fortuna el formar parte justamente de esta primera generación porque de alguna manera pues nos tocó comenzar justamente este proyecto en el que generación transgeneración han egresado jerezanos destacados y han tenido y hemos tenido la oportunidad pues de cursar nuestro bachillerato en este programa y de lo cual pues bueno sí tuvimos la fortuna de comenzar justo porque no había las instalaciones pero siempre con ese ánimo y ese ímpetu de las autoridades universitarias de los propios alumnos de padres de familia de buscar pues esas oportunidades este en la máxima casa de estudios entonces para mí fue una fortuna el poder pertenecer justamente a esa primera generación y pues agradecida con la vida y con la universidad autónoma de Zacatecas en mi caso yo formo parte de la tercera generación 97-2000 los primeros años fueron interesantes para todos nosotros entonces nos cambiamos a la que hoy es la unidad deportiva instalaciones actuales contábamos con pocos salones también desde el principio mucha demanda recuerdo que se abrió la parte de Cercino y nosotros íbamos también tuvimos algunas clases por la tarde en aquel entonces pues que puedo decir aire yo feliz porque fue mi primer casa universitaria tuve la fortuna de continuar con mis estudios y ahora de trabajar como ahí mismo como docente pues es una bendición yo estoy muy agradecida por la universidad porque me ha permitido realizar profesional y académicamente varios de mis sueños están consolidando inclusive hasta el día de hoy llegamos a formar una gran familia o sea sabíamos que teníamos como que ese proyecto por delante y aunque muchas personas no le veían futuro pensaron que a lo mejor era simplemente el que saliera esa generación y ya no que la prepa llegara justamente a cumplir como hoy vemos 25 años era una buena convivencia era una sana convivencia llegamos a vernos incluso como como una familia conjuntamente con nuestros maestros porque definitivamente fue un esfuerzo que hicimos entre alumnos maestros y padres de familia entonces nos permitió consolidarnos al ser una prepa pequeña sobre todo en el comienzo con todas las generaciones pues teníamos la oportunidad de convivir entre todos ¿no? lo que más recordamos cuando nos juntamos porque todavía comparto todavía algunos espacios con los compañeros es la parte de los certámenes ahorita eso es lo que se me viene a la mente ¿no? nosotros fuimos muy mitoteros y hacíamos certámenes de belleza y ya este por muchas cuestiones te lo recuerdas por muchas ocasiones ya nos están haciendo ¿verdad? pero estaba en el auque y para nosotros el organizar este los certámenes desde lo previo este los ensayos porque los hacíamos con producción o sea en el teatro hinojosa a nuestra manera sacábamos adelante con cada talento porque había pintores en cuestión de grafitis y era muy padre porque hacíamos escenografía hacíamos vestuario hacíamos todas nuestras producciones con conducción y demás y pues ya te imaginarás el sinfín de experiencias ¿no? tanto detrás de telón delante de telón de caídas de equivocaciones hacíamos también muchas reuniones en la parte del día del estudiante del 14 de febrero del día del maestro y se permitía la convivencia entre todos ¿no? desde primero hasta tercer año ya después porque de inicio pues era que un primero un segundo ¿no? pero ya después ya éramos un poco más para finalizar esta emisión disfrutemos una muestra del trabajo de los alumnos de la licenciatura en artes escénicas de la UAS hola ¿qué tal? yo no le veo el chiste perdón perdón es que siempre que Cristalino saluda me da mucha risa porque lo hace siempre con un tono distinto pero bueno voy a presentarme mi nombre es Rutilio soy el séptimo hijo de una familia de pintores y bueno desde niño siempre he sido una persona muy creativa y muy expresiva y muy imaginativa imagino muchas cosas y bueno tengo dos amigos viven conmigo todo el tiempo no sé dónde no sé dónde se quedan ni 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 por qué están conmigo dice mi psiquiatra que es algo como relacionado con una personalidad múltiple pero yo creo que es porque soy acuario y bueno pues les presento a Germán gracias ya era hora mi nombre es Germán tengo 43 años y dice Rutilio que soy su mejor amigo pero pues la verdad no me cuadra me gusta el jazz y las artes y bueno qué más puedo decir que no haya dicho ya mis numerosos diplomas y logros en las artes del mundo ¿cuáles diplomas si ni terminaste ya vas a empezar mi nombre es Cristalino vengo del año 2053 y estoy comandado por la división de la que formo parte los neorrancheros X mi misión en esta línea temporal es evitar la formación de cierto grupo antagónico que nos ha hecho la vida imposible durante años son extorsionadores y secuestradores los ultracholos 55 y pues bueno si alguno de ustedes ve a alguno por la calle o que alguien se empiece a comportar raro que empiece a bailar chúntaro y así pues me avisan para llegar y darle sus patines y evitar que vayan al futuro bueno pues ellos son mis amigos se pelean todo el tiempo mejor hablemos de lo que nos gusta hacer por ejemplo a mí me gusta mucho dibujar de hecho creo que soy muy bueno me he fabricado una muy buena técnica y supongo que es algo de familia de hecho traigo algunos dibujos aquí conmigo por ejemplo tengo este de un caballo verde me gusta mucho su pelaje y tiene patas largas y grandes para poder correr más rápido es el caballo más rápido que existe de hecho tengo este otro de un caballo rojo este caballo puede sacar fuego por las pezuñas y bueno últimamente no lo hace porque ya está muy flaquito está muy desnutrido casi no le dan de comer pobrecito y tengo este otro que personalmente es mi favorito es un caballo azul se llama Coco bueno no estoy seguro de eso pero tiene cara de que se llama Coco a Germán también le gusta pintar sí pero no creo que mi obra deba ser expuesta así como así más bien yo creo que mi obra debería ser expuesta en el Museo de Louvre de hecho cuando estuve en París conocí al dueño de un lugar tomamos una copa de vino y él me dijo que mi obra podía valer millones incluso más que la propia Yoconda lástima que murió el 30 de febrero qué mentiroso eres de verdad qué mentiroso eres tú nunca en tu vida ni siquiera en lo que te queda de futuro nunca en tu vida saliste de México es más ni a Podaca llegaste así que no andes diciendo cosas esos cholos de los que tú hablas tampoco existen no sé por qué dices ese tipo de cosas pareces enfermo mental bueno antes de que se empiecen a pelear yo nada más quiero decir que estoy muy feliz de que estén aquí y bueno pues para celebrarlo les quiero invitar a los dos unas licuachelas no, 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 no a mí no me metan en esa bolsa no, no, no esa es una aberración para la cerveza yo tengo que la cerveza tiene que ser tomada de una forma pura sola sin nada mira la neta las licuachelas en el futuro van a ser el producto número uno en todos los bares de todo el mundo así que si yo fuera tú me iba agarrando de ese tren desde ahorita y pues bueno hablando de cosas que pasan en el futuro me están avisando que vieron un ultracholo en el año 2032 así que pues me llevo a Rutilio me llevo a Germán y pues nos vamos ¿verdad? porque tenemos que hacer el deber gracias por acompañarnos en esta emisión de Multiverso Was sigan escribiendo sus comentarios a nuestra página de Facebook y esperamos verlos en nuestra siguiente emisión hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!